Ya estamos con la presencia de José Orts, que es el senador provincial, para hablar algunos aspectos de lo que ocurrirá en principio el año que viene, en estos meses, porque estamos frente a un año electoral 2019, falta tan poco, pasan tan rápido los días, aunque tienen 24 horas, pero bueno, el ritmo, el ritmo que se produce en algunas actividades. José, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Un placer estar acá. Bueno, gracias. El tema es ver qué es lo que va a ocurrir a nivel local. Fundamentalmente, esta mañana, por ejemplo, digo local en cuanto a la provincia, esta mañana se mencionaba una encuesta que hacía referencia a la figura de Cornejo por sobre Macri. Esto nos sorprende. El tema es si va a desdoblar o no va a desdoblar la provincia de Mendoza. Es decir, ¿va a adoptar una actitud de realizar las elecciones nacionales o las elecciones en la provincia de Mendoza en otra fecha que las nacionales? ¿Qué va a ocurrir? Hablemos de eso, por favor. Bueno, la verdad que esto lo mencionábamos recién fuera de cámara un poquito. La verdad que no hay alguna información oficial de que si va a existir o no desdoblamiento. Hay una ley electoral que la ley electoral tiene fechas y las fechas son si se van a desdoblar el municipio, si se va a desdoblar la provincia y a nivel nacional. Hoy hay que esperar las fechas para esperar ese desdoblamiento. Sí es cierto que la imagen del gobernador Alfredo Cornejo supera ampliamente a la del presidente Mauricio Macri. Y esto se debe a una buena administración de todos los esfuerzos y los recursos de los mendocinos. Sí, por otro lado, las políticas que se aplican a nivel nacional, de las que forma parte el radicalismo, son percibidas como distintas. Ese es el hecho concreto. Es decir, como que no se lo une al radicalismo formando parte del gobierno nacional. Había uno de los medios de la provincia decía una casa bonita en un barrio complicado. Y muchas veces eso es lo que ha pasado en nuestra provincia. Nosotros hemos administrado bien, no hemos generado déficit, hemos trabajado en lo que hace a educación, hemos hecho un gran esfuerzo en todo lo que es educación, en todo lo que es seguridad. Y eso lo ha podido percibir la ciudadanía mendocina, que genera una ventaja en cuanto a imagen, administración, con Mauricio Macri. Ahora, es una situación preocupante. Te digo, vos como legislador provincial, esta es una pregunta que hacemos continuamente a quienes pasan por este ámbito periodístico. ¿Es preocupante la situación que se vive en el Departamento de General San Martín sobre el aspecto de la seguridad? ¿Hay robos todos los días? ¿Algunos violentos? ¿Qué está ocurriendo con ese tema? La verdad que, por supuesto que es un problema que venimos trayendo de hace mucho tiempo en el Departamento de San Martín, desde lo que a nosotros nos toca, desde el gobierno de la provincia, hemos aumentado con más móviles, con más policía, hemos modificado a nivel provincial 27 leyes en materia de seguridad, en mano dura. Yo siempre digo que, de manera progresiva, se van a ir notando esos cambios. En el Departamento de San Martín es cierto que yo lo recorro bastante y los vecinos permanentemente me hacen saber las cosas. Estamos haciéndonos cargo de lo que a nosotros nos toca. Y hay otra parte que es lo que es la limpieza de baldío, iluminaria. Es parte del gobierno municipal y, bueno, tendríamos que a veces ensamblar ciertas tareas de lo que hace a la prevención, a la ejecución, pero también a la limpieza iluminaria, etcétera, que también hace a la seguridad. A esta altura del gobierno, ya falta muy poco para que termine en este periodo, ¿cuál es tu resultado de la acción de la seguridad en la provincia de Mendoza? Fundamentalmente con la percepción de un hombre que vive aquí en el Departamento de San Martín, después de tantos hechos producidos en los últimos tiempos. A ver, uno es vecino y puede hacer una autocrítica, pero en el resultado yo siempre digo que si vemos y hacemos un análisis de todos los últimos 10 años, nunca en la provincia ha pasado que se han hecho 27 leyes en materia de seguridad, donde se han cambiado códigos. Entonces, estos cambios que son sumamente profundos, cambios estructurales, donde se ha hecho la ley del policía, la ley de prisión preventiva, donde hemos puesto mayor tecnología, donde todos estos avances tecnológicos, como también es el ADN, que tenemos un sistema de software que parece que hemos traído a través del FBI, donde aquel delincuente que entra al penal ya está identificado y esa identificación para que se entienda es a través de no solamente de la huella, sino puede ser de la saliva, de un pelo, etc. Estos avances tecnológicos, por supuesto que llevan un proceso y ese proceso, yo siempre lo digo, que si en 3 años creemos que vamos a mejorar todo esto que hace, todo esto que realmente, por decirlo de alguna manera más vulgar, ha estado abandonado, lo vamos a solucionar de la noche a la mañana va a ser muy difícil. Pero sí, por supuesto que tenemos, hemos hecho acciones concretas para solucionar, no solamente en el departamento de San Martín, sino en toda la provincia, y hay en algunos lugares y en algunas regiones que ha cambiado significativamente, como es en la zona centro de nuestra provincia, significativamente los cambios en materia de inseguridad. Por supuesto que en la zona este, en San Martín, hemos tenido, y uno se hace responsable, porque de hecho yo voy a las reuniones, hablo con los vecinos, estoy, y hemos, estamos tratando de mejorar lo que hoy no lo hemos podido concretar, para que los vecinos de San Martín vivan más tranquilos. Pero, vuelvo a reiterar, los cambios estructurales y el abandono que se ha hecho en materia de inseguridad, no lo vamos a cambiar en 3 años, y hemos hecho cambios profundos y estructurales, que están dando adelante, no solamente el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial. ¿Quién va a ser intendente o candidato a intendente aquí en el Departamento de General San Martín por el radicalismo? Raúl Rufaíl, es uno de los nombres, otro es José Ors, son dos los que hasta este momento se mencionan como con la intención de ser candidatos, de Cambia Mendoza, del radicalismo en particular, que es lo más importante dentro de Cambia Mendoza. Yo creo que Cambia Mendoza es importante en sí todo, también hay que sumar otros sectores que también quieren ser candidato a intendente, la verdad que dentro del radicalismo vamos a trabajar por la unidad del partido, vamos a trabajar en que vaya el mejor candidato, y bueno, uno trabaja todos los días, se esfuerza, yo desde que hace 10 años que digo, alguna vez quiero ser intendente, y bueno, lo he mencionado, alguna vez seré candidato a intendente, pero lo más importante es que vaya el mejor candidato y trabajar por un proyecto y por un San Martín en el cual pueda crecer y mejorar de manera equitativa en todos sus sectores, no solamente en la zona centro, sino trabajar por un Palmira, por un Chapanay, por un Tresporteña, que tengan calidad de vida nuestros vecinos, porque cuando uno lo recorre, la verdad que hay un abandono importante. Ahora, son dos nombres entonces los que se mencionan, por lo menos como dirigentes, que están ocupando un cargo concreto, el tuyo como senador, también Raúl Ruffey como concejal aquí en el departamento. En este momento, se te ve muy cerca del otro candidato también de la provincia, que es Martín Kirchner, muy cerca, permanentemente, en las visitas que hace Martín Kirchner como Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia al departamento, y a los departamentos del Este siempre estás acompañándolo. Lo acompaño porque es el Ministro, porque es funcionario de este gobierno, yo lo acompaño porque soy legislador del segundo distrito, el segundo distrito es de Maipú, Atalapá, y lo acompaño porque también es una tarea en la cual a mí me gusta estar mucho en el terreno, escuchar al vecino y a través del Ministro podemos tal vez gestionar y darle soluciones a nuestros vecinos. Bueno, pero hay otros legisladores que no lo acompañan de la misma manera, a eso me refiero en cuanto a ese acercamiento que tienen algunos dirigentes más que otros con otros dirigentes, No, en este caso con Kirchner. Cada uno desde su ámbito está trabajando, lo hace muy bien, lo hacemos de manera equitativa, equilibrada, la senadora Claudia Sala también acompaña mucho, trabaja mucho, y bueno, hoy en el radicalismo hemos entendido que somos un gran equipo, estamos trabajando todos desde su lugar, por ejemplo, podemos mencionar también a Jorge García Salazar, que está trabajando en Vialidad y lo hace muy bien, podemos nombrar al senador Sergio Dubé, que siempre permanentemente haciendo una oposición proactiva dentro del Consejo Deliberante, también al concejal Daniel Llaver, o sea, somos todos un gran equipo hoy trabajando para ese San Martín que queremos, que es un San Martín, como recién lo mencionaba, ajusto, más equilibrado, y donde los vecinos puedan vivir todos con una buena calidad de vida en todos los sectores, como recién nombraba Chapaná, Tresporteña, Montecasero y todos los distritos. Se dice generalmente, políticamente correcto, está José Orts, y va a alargar muy pocas informaciones que, bueno, son las cotidianas, las que se manejan permanentemente. Por ejemplo, la persona de Martín Kirchner, que sería el candidato como gobernador por el sector. Por supuesto que todavía no se confirma, y me vas a decir que hay otros candidatos que tienen el radicalismo, pero se supone que también él tiene mayor presencia cerca del gobernador, no solamente por tener el cargo que tiene, sino porque se lo ve de una manera mucho más activa que otras, por ejemplo, presentándose en el este provincial. Por ejemplo, ya que mencionás que soy políticamente correcto, o sea, yo sí tengo un diálogo fluido con el gobernador. No es negativo eso, es un estilo. No, por supuesto, pero a ver, yo tengo un diálogo con el gobernador, tengo un diálogo fluido, hablo permanentemente, una vez por semana hablo, y por supuesto puedo transmitir lo que los vecinos me transmiten. Y estas cosas son buenas porque, a ver, teníamos un gran problema en nuestro departamento, que era con el asfalto de todas las calles. Bueno, a través del gobernador pude gestionar que, con vialidad provincial, pudiéramos generar un plan de rutas seguras para nuestro departamento. Y hoy estamos haciendo, por ejemplo, tenemos trabajando en la calle Robert, vamos a empezar la calle Buen Orden, vamos a empezar la calle Mendoza, que está en el central, que es una calle que realmente, para quienes no conocen, los vecinos que viven en el centro, una calle muy postergada durante mucho tiempo, y es un distrito, y la verdad que era una alegría enorme la gente que estuvo ahí porque pensaban que nunca la iban a ver asfaltada. Bueno, ¿y va a ser Kerstner entonces el candidato? Mirá, el gobernador lo dijo y lo ha dicho públicamente, que hay tres o cuatro candidatos, dentro de eso está Martín Kerner, es uno de los posibles, está Tadeo García Salazar, está el Intendente de Capital, Rodi Suárez, y también había puesto al Ministro Lisandro Neri. O sea, hay cuatro o cinco candidatos que es lo que ha nombrado el gobernador, y uno de esos cuatro va a ser. Qué problema para la vitivinicultura, ¿no? Porque generalmente son candidatos, digo, de este sector, pasa lo mismo con el peronismo, son candidatos de lugares donde no tienen vitivinicultura, y bueno, es un inconveniente para nosotros, ¿no? Que estamos en el centro de la provincia. Yo no lo veo como inconveniente, sea candidato de cualquier partido político, porque la verdad lo importante es tener buenos equipos y buenas herramientas. La verdad que, a ver, el Ministro conoce la situación de la vitivinicultura de nuestra provincia, en la zona este, usted ha venido a este programa muchas veces y ha contado las cosas que estamos realizando a través de la vitivinicultura. De hecho, ayer aprobamos en la Cámara la ley de cosecha asistida. Entonces, estamos trabajando para la producción vitivinícola, conocen, y aparte siempre hay fórmulas, y las fórmulas uno nunca sabe cómo van en ese sentido, si es de un lugar que no conocen o sí conocen. Yo creo que lo importante es armar equipo y que haya buena gente, y en este caso seguir por este camino que estamos, que por supuesto hay cosas para cambiar, pero hemos hecho también y se han hecho muchas cosas.